Este hombre se despertó ciego por un error que muchas personas cometen en las noches. Chad Groeschien, quien cuenta con 39 años de edad, es un hombre que no le hizo caso a su oftalmólogo. Chad acostumbraba dormir con sus lentes de contacto puestos, él siempre había pensado que no era nada peligroso, sin embargo, un día cuando despertó en la mañana, sus ojos le ardían, esto por la sequedad del ojo. En el transcurso de la tarde y noche su estado empeoró, el dolor que sentía era insoportable. Enseguida consultó con el oftalmólogo, quien le explicó que las bacterias que se habían desarrollado entre el ojo y el lente habían comenzado a atacar los ojos. Este hombre quedó ciego del ojo izquierdo en un lapso de tiempo muy corto. En muchas ocasiones, los médicos advierten de los peligros de dormir con lentes de contacto puestos, es por eso que debes evitar hacerlo. Si conoces amigos que usen lentes de contactos compárteles la nota o coméntales sobre lo que explicamos en este artículo para que tenga más cuidado. Gracias. 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 Gracias.